Alemania ha ofrecido mantener los sistemas de defensa aérea Patriot de Polonia durante el resto del año. Los funcionarios alemanes han propuesto mantener tres baterías de defensa aérea Patriot en Polonia hasta fin de año. El ministro de Defensa alemán ha indicado que no se prevé una prórroga más allá de finales de 2023. Para salvaguardar la ciudad de Zamok, en el sur de Polonia, y su enlace ferroviario vital con Ucrania, aproximadamente 300 soldados alemanes han estado estacionados allí desde principios de año con los Sistemas Patriot. Zamok se encuentra a unas 30 millas de la frontera con Ucrania. El Reino Unido ha comenzado a aplicar sanciones contra los aliados de Rusia. Después de una súplica dramática de la primera dama de Ucrania en una aparición con Independiente TV, Gran Bretaña ha declarado su campaña más fuerte contra las terceras naciones que apoyan a Rusia. James Cleverly, el secretario de Relaciones Exteriores, dijo que las personas que ayudaron a la invasión ilegal de Moscú no tendrían donde esconderse, a la luz de las 25 nuevas sanciones. A la luz de la advertencia anterior de Uline Zelenska de que la batalla podría continuar sin fin, si no se toman medidas de inmediato para cerrar las lagunas que permiten a Moscú financiar su guerra, esto no sorprende. El lunes, The Independent informó que el gobierno planeaba tomar medidas sobre el tema pronto. El Reino Unido ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra los amigos de Rusia que violan las sanciones. La primera dama de Ucrania hizo una súplica dramática en una aparición con Independiente TV, lo que llevó al Reino Unido a tomar su acción más fuerte contra los proveedores militares en otras naciones hasta la fecha. Según el Kremlin, Vladimir Putin y su colega sudafricano Cyril Rimefou se hablaron por teléfono para discutir la próxima Conferencia de los BRICS. Tanto la inminente Conferencia de los BRICS como la cooperación bilateral fueron temas de conversación entre los dos líderes. El señor Putin no viajará a Sudáfrica para la cumbre en Johannesburgo debido a la posibilidad de que las autoridades sudafricanas lo arresten con una orden judicial de la Corte Penal Internacional. Junto con Irán, Rusia se ha pronunciado en contra de las sanciones inaceptables de Occidente. Rusia ha calificado de inaceptables los planes occidentales de mantener las sanciones contra Irán tras el fracaso de un acuerdo en 2015 para limitar el programa nuclear de Teherán a cambio de levantar las restricciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó después de una reunión de sus viceministros de Relaciones Exteriores en Teherán que Moscú y Teherán estaban de acuerdo en que la estrategia errónea de máxima presión, seguida por Estados Unidos y otros que creen de manera similar, era la culpable del fracaso del acuerdo. Ser implementado Los lazos de Irán con Occidente han empeorado desde que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró del acuerdo conocido como Jpoa en 2018, dejando vigentes las sanciones económicas. Cuando las restricciones sobre el programa de misiles balísticos de Irán expiraron en octubre como resultado del acuerdo nuclear, los funcionarios europeos informaron a Irán en junio que se unirían a Estados Unidos para mantener las sanciones. Los tres argumentos principales fueron que Rusia había utilizado drones iraníes contra Ucrania, que Irán podría transferir misiles balísticos a Rusia y que esto negaría a Irán los beneficios del acuerdo nuclear. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la reunión enfatizó la inaceptabilidad de cualquier intento por parte de Occidente de imponer algunos esquemas y enfoques nuevos para resolver problemas relacionados con el Jpoa, que implican daños a la cooperación ruso-iraní legítima y mutuamente beneficiosa en varios campos. El 15 de octubre, Polonia votará por un nuevo presidente y la situación en Ucrania probablemente será un problema importante. La campaña para las próximas elecciones parlamentarias de Polonia, que según el presidente del país se llevarán a cabo el 15 de octubre, comenzó oficialmente el martes. La invasión rusa de Ucrania se perfila como un factor importante en esta elección. El SAM, Cámara Baja del Parlamento, de 460 escaños y el Senado, Cámara Alta del Parlamento, de 100 escaños estarán listos para las elecciones el mismo día, dijo el presidente Andrzej Duda en Twitter. Los miembros del Congreso serán elegidos por un periodo de cuatro años y el partido que reciba la mayor cantidad de votos será el elegido para formar la próxima administración. El partido conservador Ley y Justicia ha estado en el poder en Polonia desde 2015, y encuestas recientes indican que es probable que obtenga la mayor cantidad de votos y la mayor cantidad de escaños en las próximas elecciones. Naciones Unidas ha criticado a Rusia por violar cualquier estándar de humanidad. Denise Brown, coordinadora humanitaria de la ONU en Ucrania, calificó el nuevo ataque de extremadamente despiadado y agregó que constituía una gran infracción del derecho internacional y una violación de cualquier concepto de humanidad. Según las autoridades ucranianas, los trabajadores de socorro fueron el objetivo previsto de dos misiles rusos que cayeron en zonas residenciales, de Pokrovsk en la denominada técnica de doble toque. Según el coronel Oleksandr Korunzi, portavoz del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, 78 miembros del servicio han muerto y 280 han resultado heridos en reacción a los ataques, con misiles rusos desde que comenzó la invasión en febrero de 2022. Ucrania afirma que impidió que Rusia pirateara sus sistemas de armas militares. Ucrania afirma que ha impedido que los piratas informáticos rusos vulneren las redes informáticas de las fuerzas armadas ucranianas. El martes, el Servicio de Seguridad Ucraniano SBU afirmó que los piratas informáticos que trabajaban para el Kremlin, estaban haciendo cada vez más intentos de destruir y recopilar información a través de la esfera. Al tomar pasos complicados, la SBU pudo exponer y frustrar las operaciones ilícitas de los piratas informáticos rusos que buscaban acceder a las redes militares ucranianas y organizar la recopilación de inteligencia, como dijeron en la aplicación Telegram. Información crítica sobre las actividades de las fuerzas armadas de Ucrania, la posición y el movimiento de las fuerzas de defensa y su asistencia tecnológica, dijo el servicio que buscaban los piratas informáticos. Con un ingenioso juego de palabras, ningún lugar donde esconderse para aquellos que ayudan a Rusia. Después de imponer más sanciones contra Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña declaró que los partidarios de Moscú no tendrían ningún lugar donde esconderse. El martes, James Cleverly anunció que el Reino Unido ha sancionado a 25 personas y organizaciones más en Rusia y Bielorrusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha anunciado sanciones contra una serie de entidades, incluidas aquellas ubicadas fuera de Rusia pero sospechosas de vender drones y microelectrónica a la industria de defensa de Putin. Las sanciones anunciadas hoy, dijo Cleverly, debilitarán aún más el arsenal de Rusia y cerrarán la red en las líneas de suministro, apuntalando el sector de defensa ahora en dificultades de Putin. Los responsables de mantener en funcionamiento el aparato militar de Rusia no pueden esconderse. El Reino Unido, junto con sus aliados del G7, ha instado repetidamente a las partes externas a que pongan fin a su apoyo material a las acciones de Rusia o sufrirán terribles consecuencias. Ucrania afirma que el personal de rescate ruso estaba en la línea directa de fuego de un ataque con misiles de doble toque. Según funcionarios ucranianos, el segundo de dos misiles disparados contra un barrio de Pokrovsk estaba dirigido específicamente al personal de rescate. El gobernador de Denetsk, Pablo Ukirilenko, informó que seis personas murieron en la ciudad de Pokrovsk el lunes por la noche, cinco civiles, un rescatista y un soldado. La policía, los bomberos y los soldados que habían corrido al área para ayudar a los lugareños se encontraban entre las docenas de heridos. Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha atacado repetidamente la misma área con artillería y misiles, a menudo atacando a los primeros en responder que habían llegado a la escena. Los rusos emplearon esta estrategia, conocida como doble toque en la jerga militar, durante la guerra civil en Siria. El jefe de la Policía Nacional de Ucrania, Ivan Vyivsky, declaró el martes que todos sus oficiales estaban presentes porque se le requería y que habían comenzado de inmediato a ayudar a las víctimas del ataque inicial. Los heridos probablemente estaban enterrados detrás de los escombros, por lo que tuvieron que moverse rápidamente para excavar en busca de ellos, encontrarlos y salvarlos. Y el segundo ataque fue planeado por el adversario. La Federación de Rusia afirma haber destruido un puesto de mando ucraniano en la zona de Pokrovsk. Según la agencia de noticias Interfax, el Ministerio de Defensa ruso anunció el martes que soldados rusos habían atacado un centro de comando, ucraniano cerca de Pokrovsk. El lunes por la noche, dos ataques separados con misiles mataron al menos a siete personas e hirieron a 88 en la parte este, de la región. El ataque causó daños generalizados a los edificios residenciales. Hasta el martes por la tarde, las operaciones de búsqueda y rescate aún estaban en curso. Gran Bretaña proporciona más información sobre sus sanciones. Gran Bretaña ha anunciado que emitirá 25 sanciones contra personas en Rusia y Bielorrusia en un esfuerzo, por bloquear el acceso de Vladimir Putin a suministros militares extranjeros. La Cancillería anunció nuevas sanciones a Rusia y Bielorrusia de 19 y 6, respectivamente, el martes. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, algunas de las empresas sancionadas tienen su sede en el extranjero, pero están acusadas de vender drones, microelectrónica e incluso armamento a Rusia. El departamento también anunció sanciones a tres empresas rusas de electrónica. Las sanciones sin precedentes de hoy debilitarán aún más el arsenal de Rusia y estrecharán la red en las redes de suministro, apuntalando el sector de defensa ahora en dificultades de Putin, dijo el secretario de Relaciones Exteriores británico, James Cleverly. Quienes mantienen en funcionamiento la maquinaria militar de Rusia no tienen dónde esconderse. Recuento actual de víctimas. Las autoridades ucranianas informan de 7 muertos y 88 heridos como resultado de las dos. Explosiones en Pokrovsk. El número inicial de muertos registrado por los funcionarios ucranianos fue de 8, sin embargo, para el mediodía del martes, este número se había reducido a 7. La operación de búsqueda y rescate continúa.